Estamos frente a frente a los dos Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Pero vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puede Corazón, por favor, decilo Y al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido Yo tenía el presentimiento de que tú cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón No eran ciegos mis pasos No lo hacía realidad de sus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que eso es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rodar Amor Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón, sin querer no puede Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin miedo Ay corazón, si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame como te olvido Enseñame como te olvido